Nosotros no creo que tengamos que pensar en hacer números, nosotros tenemos que pensar en ganar solamente en eso, en intentar hacer las cosas lo mejor posible. Creo que el equipo defensivamente está a un buen nivel, tenemos que ser un poco más agresivos quizás en el ataque, pero bueno, como te digo, no creo que sea el mejor momento para pensar en hacer cuentas, en echar números, porque creo que sería un paso hacia atrás. Nosotros solo tenemos que dar pasos hacia adelante, entrenar lo más fuerte posible y bueno, pues como te digo, ya estamos pensando en el partido de lunes contra la Real Sociedad, que sabemos la dificultad que va a tener ese partido, pero también tenemos que saber de la importancia que para nosotros conlleva. Tiene que ser mucho más importante para nosotros el partido que para ellos y tiene que hacerse notar en el campo. Los mensajes que nosotros nos transmitimos son totalmente positivos, de ilusión, de muchas ganas, porque como te digo, las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos en cuanto a resultados, pero sí que es verdad que el equipo, la imagen creo que está siendo buena, que podemos todavía dar más y sobre todo el último tramo de la liga, pues afrontarlo con la máxima ilusión, con las máximas ganas posibles y que ni mucho menos esto está perdido. Bajo mi punto de vista, creo que el equipo está muy vivo, los compañeros tienen muchas ganas, se están demostrando duramente los entramientos, que todos quieren conseguir el objetivo, que todos van a una, y es lo que te digo, muchas veces las circunstancias en el fútbol se alternan, no salen como uno quiere, pero bueno, como te digo, ni mucho menos vamos a bajar la guardia ni a hundirnos, porque creo que no sería lo oportuno, sino todo lo contrario, este golpe nos servirá para saber que nadie nos va a regalar nada, que no va a ser fácil esto y que cuando lo consigamos va a ser todavía mucho más bonito. Todos los rivales tenemos que mirarlos como si fueran todos iguales, no tenemos que diferenciar por el nombre que lleven en el escudo, sino pues creo que tenemos que afrontar los partidos con la mayor tranquilidad y sobre todo con la mayor convicción de que tenemos que sacarlo adelante, que tenemos que sumar puntos y por eso te digo que da igual que se llame Real Sociedad, Madrid, Villarreal, Eibar, creo que son todos iguales, nosotros tenemos que competir por el único objetivo que tenemos, que creo que es muy bonito y muy importante para el club, y en ese sentido pues como os digo, no hay que pensar en que se llame de una forma u otra el club contra el que tengamos que jugar, sino que nosotros tenemos que hacer nuestras cosas y no pensar en los demás. Bueno, sí que es verdad que en esos campos, debido a que el rival era muy bueno, pues sí que se dio por bueno ese punto, pero está claro que ahora necesitamos tres puntos, eso creo que es lógico y que no cabe la menor duda de ello, nosotros el lunes vamos a ir con la intención de sacar los tres puntos, igual que el miércoles tuvimos la intención de sacar los tres puntos, que no fue posible sacarlos, pero bueno, sí que es verdad que estoy de acuerdo en ese sentido, que nosotros a partir de ahora pues tenemos que siempre ir a por los tres puntos, y en caso de que no se pueda conseguir los tres puntos, pues lógicamente que hay que puntuar. Gracias.